Bueno, preparo este mensaje para poder saludarlo cordialmente e informarles que a partir de hoy 21 de octubre del 2022 dejo la dirección del Hospital Base San José de Osorno. Fueron tres años de un arduo trabajo. La verdad que nos atacaron condiciones súper complejas de enfrentar tanto sociales como también la pandemia que todavía nos asola y bueno, quería hacer este mensaje y reconocimiento especial a todas las personas que han colaborado durante este tiempo conmigo partiendo por el equipo directivo del hospital, por las distintas jefaturas por los funcionarios, por asociaciones gremiales por el Consejo Consultivo, el Voluntariado General y un montón de personas que de manera anónima también colaboraron durante todo este tiempo. La verdad que me complace haber compartido durante estos años esta bonita experiencia porque aprendí muchas cosas, aprendí mucho de mucha gente y también espero haber contribuido un poco a nuestra hermosa institución y también me pongo a disposición para lo que el hospital necesite para poder seguir trabajando por una mejor salud para nuestra gente. también agradezco a los medios de comunicación que siempre nos dieron una buena acogida a la Universidad Austral, al Ejército, a Carabineros, a Policía de Investigaciones a la Municipalidad, a la Delegación Presidencial y por supuesto al Servicio de Salud, a todo su equipo y a los hospitales de la red y también a los departamentos de salud. Así que un abrazo grande para todos y seguiremos trabajando con las mismas ganas, con la misma motivación para poder seguir desarrollando nuestra institución y poder, como ha sido la premisa desde el primer día, tener una mejor salud para todos nuestros usuarios. Muchas gracias.